... Fracasó la reunión y sigue el paro de docentes bonaerenses. Ya son 15 días sin clases, crece la tensión. Farinha declaró y seguirá detenido. Lo acusan de evasión impositiva agravada. Las pruebas que lo comprometen, el detalle de otras causas que lo llevaron a los tribunales. Despedida final de Fabián Rodríguez en una sala velatoria de Palermo. El ingreso estuvo reservado para familiares, para amigos muy cercanos. Macabro hallazgo en el parque Pereira Iraola. Estamos hablando del cadáver de un hombre que apareció colgado de un árbol y totalmente quemado. El enigma del vuelo 370. Los satélites permitieron detectar 122 fragmentos en agua del Océano Índico. ¿Pueden ser partes del avión? Amplían la búsqueda. Escapó de la cárcel forzando los barrotes y descolgándose de un muro. Había recibido una condena de 38 años. Por el delito principal y por otros cometidos anteriormente. Ante el principal nos referimos a uno que fue muy conocido en 2008. El crimen del ingeniero Barrenechea.